Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy estoy aquí en la casa de mi hermano. Él vive en la ciudad de San Bernardino, California. Hoy es el día de dar gracias, de Thanksgiving. Me la vine a pasar aquí con él. Y entre familia, aquí hay, aquí está mi mamá, mi papá. Y como luego dicen por ahí, la familia Telerín. El día de hoy yo voy a hacer una receta de un espagueti verde. Y una papa en el horno con tocino y más ingredientes. Ahorita les voy a mostrar lo que vamos a necesitar para hacer el espagueti verde. Pues miren amigos, ahorita ya estoy asando el chile, como pueden ver. Para el espagueti verde. Muchas personas lo asan de otra manera. Tienen pinzas para darle vuelta, pero pues no, yo con la mano estoy acostumbrada, amigos. Pero bueno, vamos a hacer todo el chile así. Y luego les muestro lo siguiente. Pues bueno, amigos, ya acabé de asar el chile, como les mostré. Y ahorita lo puse en una bolsa de plástico. Para que esté un poquito húmedo y pueda quitarle yo la piel al chile. Al rato les muestro qué es el siguiente paso, amigos. Ok, amigos, entonces ya el chile ya está lavado, ya está limpio. Entonces lo que voy a hacer es el espagueti verde. Ahorita este chile lo voy a llevar a la licuadora para licuarlo con todo y crema. Y voy a hacer unas, voy a partir unas rajitas porque lleva aparte rajitas enteras. Entonces, ahorita vamos a hacer las rajitas del chile. Les voy a decir cómo. Entonces vamos haciendo delgaditas. Les van a quedar así, miren, amigos, así. Pero no todo el chile, nada más algunas cuantas, unos dos o tres chiles partiditos en esta clase de rajitas de chile. Y el demás chile lo vamos a, como les dije, a licuar con crema. Entonces, ahorita vamos a hacer esto y luego enseguida les voy a mostrar el siguiente paso de cómo, 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 cómo licuarlo. Entonces, si las pueden ver, amigos, miren, dos o tres chiles más o menos. Yo voy a hacer como una libre y media de espagueti y estoy utilizando como siete chiles, tres en rajas como estas y los otros cuatro los voy a llevar a licuar. Entonces, en un momento les muestro cómo va a ser la licuada y de los otros chiles y qué es lo que les voy a agregar en la licuadora. Entonces, les muestro al rato. Ok, y entonces ya se terminó de licuar y yo lo voy a poner aquí en este recipiente. Y aquí tengo las rajas y la crema ya agregada con los cuatro chiles. Los cuatro chiles que les dije enteros de chile poblano, de ese que es para hacer chiles rellenos. Aquí ya lo tenemos con la crema, la pimienta, la sal y los chiles. Y en un momento les voy a mostrar el proceso para llevarlo a la estufa. Pues aquí tenemos una libra y media de espagueti, pero probablemente nada más vaya a utilizar una libra que viene siendo dos paquetes de los chicos. Aquí pueden ver la cantidad. Aquí está. Uno noventa y ocho gramos y un pedacito de cebolla. Ponemos agua a hervir con sal y le vamos a agregar la cebolla. Ya tengo el agua en la lumbre amigos y aquí está el agua. Ya está por hervir. Y aquí vamos a agregarle el pedacito de cebolla. Y cuando empiece a hervir, como en mi anterior video cuando hice el espagueti con tocino, hoy va a ser espagueti verde con chile poblano. En un momento les muestro los siguientes pasos. Pues aquí ya tengo el espagueti. Amigos, como les digo, yo lo corto a la mitad porque no me gusta ponerlo todo entero. Entonces ahorita lo voy a agregar a la sartén para que empiece a cocerse ya con la sal y la cebolla. Miren, aquí está la sartén ya. Ya le había agregado un poco. Y ahorita ya nada más que se lo agregue todo y ya para dejarlo hervir y luego ya continuamos. Pues entonces amigos, aquí ya tengo el espagueti cocido. Tengo las rajas y tengo los chiles con crema ya licuados. Y ya tengo la sartén para hacer el espagueti. Vamos a agregar un poquito de aceite, un poquito. Después vamos a agregar el espagueti. Pues aquí ya agregué todo el espagueti en la sartén con el aceite. Y ahí está. Después vamos a agregar todas las rajas. Le mueve para que se miste la cebollita con la que cocí el espagueti y las rajas se puedan mistear con todo el espagueti. Después le agregamos los chiles licuados con la crema. Seguimos misteando amigos. Y le voy a poner lo que me sobró de crema, un poquito más de crema. Pues ya le agregué toda la crema que me sobró amigos y seguimos misteando. Miren, como pueden ver, disculpen que mueva la cámara porque como les digo, yo no puedo sola grabar. Ahí está. Si pueden ver, se miran las rajas de chile ahí. Y después de que ya empieza como a estar muy blandita la sopa, entonces el siguiente paso es sacarla de aquí, de la sartén, porque la vamos a llevar al horno. Pues miren amigos, ya estoy poniéndola en un wok que puede uno meter al horno. Y ahorita le voy a agregar lo que es. Queso es como por capas amigos, para que pueda llevar quesito en medio y pueda uno disfrutar de la delicia de este espagueti. Entonces ya le puse el queso, agrego. La de más, miren amigos, pueden ver, aquí están las rajas del chilito verde. Si las pueden apreciar, aquí van más. Como les digo, no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi hermano. Porque ahora nos tocó venir a preparar la comida de hoy, le voy a dar gracias, que se celebra aquí en los Estados Unidos. Siempre opté por hacer la libra y media de espagueti, tres paquetes, de una libra cada paquete. Y si usted quiere ponerle un poquito más de rajas de chile, lo puede hacer poner, si quiere que completamente le quede el espagueti completamente verde, y le puede agregar también más chile a la licuadora para que le quede un verde bonito. Bueno, yo nada más traje siete chiles, que fueron cuatro en la licuadora y tres que hice en rajas. Entonces ya esa es la última capa y le voy a agregar el queso. Bueno, amigos, pues yo ya cubrí el espagueti con papel de aluminio y ya el siguiente paso es llevarlo al horno y sacarlo del horno. Bueno, después de que lo saque del horno, cuando ya esté, entonces les muestro cómo quedó para poder ver la delicia de este espagueti cuando ya esté listo. Pues también, amigos, les voy a mostrar cómo hacer la... Aquí es mashed potato, papa como les dije, la papa con el tocino, pero va a ir en el horno. En un momento les muestro los ingredientes. Ok, amigos, entonces para la papa en el horno necesitamos una carterita de cocino, como la pueden ver, queso. Como les digo yo en mis anteriores recetas, yo uso el queso mozzarella, ajo, no necesariamente toda la cabeza de ajo, puede ser la mitad. Y aquí tengo siete papas. Las papas las tengo que quitarles la cáscara y ponerlas a cocer en agua con sal. Entonces vamos a esperar para el proceso de cuando ya estén en el agua y luego ya les muestro lo siguiente. Pues bueno, amigos, para hacer la... La papa en el horno, ya puse aquí también ya está el agua con sal hirviendo. Aquí ya, como pueden ver, aquí está la cáscara de la papa. La acabo de pelar y quitarle la cáscara y aquí ya la tengo lista para ponerla en el agua hirviendo. Ya está lavada. La vamos a agregar al agua caliente. Y ahí está. Vamos a esperar que esté blandita la papa y luego ya para apachurrar la papa. Y luego ya les voy a mostrar los ingredientes que le voy a poner para llevarla al horno también. Pues bueno, amigos, miren, aquí les muestro. Aquí sí pueden ver el tocino. Ya está picadito en pedazos pequeños. Y aquí fueron tres dientes de ajo picaditos en como en laminitas. Y voy a poner en el sartén a freír las dos cosas juntas. No le vamos a... No le vamos a... Aquí está la sartén en la lumbre. Vamos a agregar todo esto. Ahí está, amigos. Y aquí las papas todavía están un poquito cruditas. Todavía no están blanditas, pero ahí va el proceso. Y entonces aquí, ya estoy aquí, con el tocino. El tocino va a arrojar su propia grasa y ahí se va a cocer el ajito, todo revuelto, para la papa en el horno. Vamos a mover hasta que el tocino arroje toda su grasa. Y ahí atrás, en la sala, están jugando a las loterías. Como no tienen otro que hacer, amigos, pues allá está la familia Telerin jugando a las loterías. Nomás yo soy la única que ando acá en la cocina. Pues, amigos, aquí ya estoy moliendo la papa, como pueden ver. Ya la estoy sacando de... Ya la estoy sacando de... Del sartén. Ya está cocida y ya la estoy... También vamos a agregarle... Mantequilla, amigos, un poquito de mantequilla. Es que hay una que se me recoció, amigos, miren. Se hizo pedacitos. Vamos a sacar la otra. Y entonces ya voy a moler con todo. Y la mantequilla, la mantequilla ya se va a revetir ahí. Le vamos a poner un poquito de sal porque le falta un poquito de sal. Y seguimos misteando, amigos. Se puede decir que ya está. Entonces, por aquí tengo la sartén con el... La sartén con el... Con el tocino y el ajo. Y también se lo agrego... Usted le puede poner jamón también, incluyendo jamón, salchicha, lo que guste. Le puede agregar aquí a la papa. Entonces, ahí está. Como pueden ver, el tocino casi no arrojó grasa. Se coció con su misma grasa, el tocino. Y ya ahorita la voy a mistear toda completa. Aquí está, amigos. Ya la misteé toda. Y también va directo al horno, igual que el espagueti. Pero también lleva una capa de queso por arriba. Ahorita se lo voy a agregar. Y también taparlo con un pedazo de papel y aluminio. Y directo al horno. Después les muestro los resultados del espagueti y la papa. Pues miren, amigos. Ya los tengo aquí en el horno. El espagueti y la papa. Ahorita 15 minutos o 20. Según como se mire el queso por arriba. Que quede bien fundido el queso. Y entonces, al sacarlas. Entonces ya les voy a mostrar cómo quedaron. Pues bueno, amigos. Ya está la papa en el horno y el espagueti. Y ya están. Ahorita los voy a sacar. Y luego están demasiado calientes. Ahorita los saco y luego ya para que los puedan ver. Sí, amigos. Pues ya estoy poniendo aquí la mesa. Para la cena. Este, tenemos aquí. Como pueden ver, pollo. Y aquí les voy a mostrar el espagueti. Espagueti con las rajas de chile poblano. Y miren cómo quedó. Está muy caliente. Aquí en un ladito lo voy a servir ya. Es una delicia este espagueti, amigos. Espero lo hagan. No sé. Lo preparen en sus casas. No nada más en días festivos. En cualquier día no puede uno preparar. Tenemos pan, amigos. Ahorita los voy a llevar al comar con mantequilla. Y aquí tenemos unas guayabas que podemos disfrutar. Tenemos tamales. No nada más estos tamales. Tenemos muchos más. Y aquí están unos bombones. Y nos faltan unos chocolates que están allá afuera. Porque vamos a tener una fogata allá afuera. Quemando los bombones con chocolate. Y como pueden ver, aquí está. La papa en el horno. Miren, amigos. Cómo quedó. Es una delicia también. También la pueden, miren. Está demasiado caliente, pero se ve riquísima. Pueden ver ahí el queso y el tocino. Y como les acabo de decir, también pollo. Este pollo no lo hicimos nosotros. Pero está muy rico porque también es pollo asado. Y eso es lo que tenemos. Y en un momento más les voy a mostrar. Porque nos dio por hacer chapurrado. Y ahorita lo estamos haciendo. Ya faltan como unos 10 minutos para que esté. Y luego ya listos. Todos vamos a dar gracias. Y a cenar esta rica receta hechas por mí. Porque los tamales también fueron hechos por mí y por otra persona. Y vámonos al champurrado para que ven que ya falta poquito. Aquí está. Esta olla de un rico champurrado. No les mostré los ingredientes. No les mostré los ingredientes porque para mí fue mucho el espagueti y la papa en el horno. Y el champurrado pues no les pude mostrar los ingredientes. Pero en mi próxima receta o en mi próximo vlog yo les pongo los ingredientes para hacer este rico champurrado. Espero que se pasen un feliz día de gracias aquí. Los que me están viendo aquí en Estados Unidos y los que me están viendo en otras partes también. Les deseo un feliz día, feliz noche. No sé dónde los estén viendo. Pero los veo en mi próximo.